Los saludos de parte de la agrupación Los Escogidos de Cristo Grabando su primer videoclip en vivo Que el Señor me los bendiga Gracias por venir mis hermanos entonces muchachos Por favor deme la canción Yo Tengo Un Nuevo Amor Comenzamos con esto con mucho gozo en esta noche Saludos especiales a todos, dice Yo tengo un nuevo amor Mi corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor mi dulce pan Se presentan los escogidos de Cristo Pero con mucho gozo Yo tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor mi dulce pan Siento Siento Que tengo ganas de volar el firmamento Y dar al mundo entero lo que estoy sintiendo Que ya encontré mi dulce amor Jesús es toda libertad Jesús es toda libertad Y nunca yo me cansaré Te repetiré de repetir hasta el final Yo tengo un nuevo amor Yo tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Y más que amor mi dulce pan Oye, ¿cómo dice? Teme ese marco muchachos Pero con mucho gozo Sí, 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 sí Los escogidos de Cristo Seguimos, seguimos cantando Saludamos a todos los hermanos presentes Dicen Le cantamos el nombre Señor Porque Dios ha sido bueno Y adoramos Señor Dicen Amo Su voz dulcísimo en respuesta Cuando llamo Sus ojos tiernos hasta el toque de sus manos Por siempre es tuyo quiero ser Jesús es toda libertad Y nunca yo me cansaré Te repetiré de repetir hasta el final Yo tengo un nuevo amor Todos los que tenemos un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce pan Oye, ¿cómo dice? Estamos en victoria Aunque Satanás solo quiere Pero esto es verdad ¡Estamos de fiesta! ¡Un grito de jubilado! ¡No los escucho, hermano! ¡Un grito de jubilado! ¡Dios Señor! Sigue sanando los escondidos de Cristo Pero con mucho sui No los escucho, hermano No los escucho, hermano ¡Un grito de jubilado! Estamos de fiesta, sí o no